Son seis los ejemplares, 1,400 metros a recorrer. Detrás del partidor está Flower Sun, también está Queen's Brother e Inmencionable. La banca de primera está nivelada, súper nivelada la banca de primera. Y el ejemplar favorito hasta el momento es el número cuatro, La Fraterna pagando 60, también paga 60. El dos, Gitana, el número uno, Realeza, también ofrece 60. Y ofreciendo 100 pesos como mínimo el número tres, Flower Sun. Nos vamos con la que cierra el cartel de hoy, acercando a Inmencionable a su encasillado. También entrando Flower Sun, sexta y última carrera. En cualquier momento comienza la acción. 1,400 metros. Suena el timbre y en acción a los competidores, volvió y regaló distancia, Inmencionable. En la primera parte de la carrera, Flower Sun encabeza el pelotón, seguido afuera por La Fraterna, que bien temprano ahora consigue la delantera. Flower Sun queda en el segundo lugar, Quiz Brother va tercero, el cuarto de Realeza, el quinto de Inmencionable, cerrando la marcha, Gitana. Van al post y ahora de los 900 metros finales, La Fraterna domina por medio cuerpo a Flower Sun, que adentro vuelve a la carga en el segundo lugar. Corriendo a nueve cuerpos en el tercero, adentro Realeza, fuera Inmencionable, queda en el centro, Quiz Brother, continúa último, Gitana. Restando 600 metros para el final, vuelve adentro Flower Sun, domina por medio cuerpo a La Fraterna, que regresa con presión afuera en el segundo lugar. A siete cuerpos en el tercero está, Quiz Brother, entrando a la recta de las decisiones, La Fraterna, afuera, pasa nuevamente al frente y despega un cuerpo sobre Flower Sun, que corre en el segundo lugar, en el tercero afuera está, Quiz Brother, Realeza, cuarto, 200 metros para el final, La Fraterna domina cinco cuerpos de ventaja sobre Flower Sun, aunque está segundo, Quiz Brother, avanza afuera, pero La Fraterna está firme hacia la victoria y gana el sexto evento por cinco cuerpos. Segundo, Quiz Brother, llegada cerrada en el tercero entre Gitana y Flower Sun, Realeza, quinto, cerrando el grupo, Inmencionable. Victoria, en la sexta prueba para el cuatro, La Fraterna, del establo Lígalo, con la monta del aprendiz Antonio Holguín. Tiempo de 1.29, cuatro quintos, el tiempo cronometrado por La Fraterna, la ejea de Antomo en la inmensa. Entrenada por Julio Paulino Mendoza, parece que es puertorriqueño el entrenador. Julio Paulino Mendoza, entrenador de La Fraterna, consiguiendo victoria holgada, unos seis cuerpos al momento de cruzar la meta. Segundo, el seis Queen Brother, Inmencionable sexto y Realeza quinto, así que los favoritos no están ahí en las primeras posiciones, primeras dos. En el caso de Queen Brother, cerró 13 por 1 y La Fraterna fue el tercer candidato de la banca de primera, 3 por 1 y tendrá dividendo mínimo de 80 pesos cuando el evento sea declarado oficial. Tercero, Gitanas. Cuarto, el 3 Flower Zone, así que está súper perfecta. Debe traer tremendo dividendo. La combinación 4, 6, 2, 3 de mantenerse el orden. ¿Cómo aparecen en pizarra? Ya de regreso, la Fraterna Antonio Holguín tenía esa única monta asignada. Montó a Ray on the Money, que llegó cuarto, y a Pirata del Caribe, que llegó quinto. Volvió a dar ventaja inmencionable, se quedó bastante lejos. Y en esa misma posición llegó, sexto y último. Esta es la repetición de la recta lejana, la salida y la recta lejana. Y ahora es la repetición de la recta final. Se fue hacia adentro ahí, La Fraterna, pero ventaja amplia. Pasaba a ocupar el segundo lugar Queen's Brother, pero unos seis cuerpos al frente. La pupila del establo Lígalo, con tiempo de 1'29", cuatro quintos. Ahí celebrando el aprendiz, Antonio Holguín. Cuatro, seis, dos, trece, el orden extraoficial de llegada.